Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eiron81, Glow9 y hoy estamos con dragones porque... Vamos a ver cómo se juega y la reseña de Flamecraft. Así que vamos allá. Flamecraft es un juego de maldito games donde tendremos dragones muy bonitos y un tapete y tal. Es un juego espectacular. Es de 1 a 5 jugadores, unos 60 minutillos y a partir de 10 años. Un juego de Sandara Tang, bueno, ilustrado por Sandara Tang y el diseño de Manny Vega. A veréis que esta es la edición básica, que aún así ya es bien tocha y muy buen precio. Hay una versión deluxe que trae ya más, a lo mejor, las minis más chulas y tal. Y las monedas creo que son metálicas y todo eso, pero por lo demás es un juego precioso. Esta versión ya es la edición. Así que nada, vamos a ver qué trae la caja y cómo se juega. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos el reglamento, muy bonito. Y colorido además. Sí, sí, totalmente... Con todos los colores de los distintos dragoncitos. Tenemos una cuna súper bien distribuida con su tapete. De neopreno. Como tablero de jugador. Tendremos diferentes tipos de cartas. Donde tendremos pues... Las cartas de ayuda, que están muy muy bien. Con todo lo que hacen todos los diferentes dragones. Y lo que hay que hacer en el turno. Tendremos... Tiendas iniciales. Las tiendas iniciales. Y luego tiendas más avanzadas. También tendremos cartas más chiquitillas. Que son las de los dragones. Dragones artesanos. Nosotros tenemos guardallamas. Que invocaremos... Bueno, hablaremos con los dragones para que participen y ayuden en las tiendas. Y siguen el mismo... Vale, perdón. Y así poder conseguir productos o encantamientos. Vale, los tenemos a creer. Y siguen el mismo patrón que las tiendas. Tenemos los iniciales. Y... Los demás. Y luego tendremos pues unas diferentes habilidades que viene como... Como un plus de juego. Sí, mi compañera. También tenemos dragones selectos. Que son los que nos darán puntuación al final de la partida. O durante la partida también. Sí, porque los tenemos de sol y luna. Claro, los de sol los darán durante la partida y los de luna al finalizar. Dependiendo de si cumplimos con algunas características o requisitos. Y luego tenemos... Diferentes encantamientos. Cartas de encantamientos. Tenemos dos mazos diferentes. Porque unos son más sencillitos. Y otros como más complicados de conseguir. Pero que dan más puntos. Vale, todo por aquí. Y luego tenemos un mogollón de fichas. Exacto. Que aquí como veis serán fichas troqueladas. Pero en la versión deluxe pues son como tokens. Sí, y se nos olvida lo más importante que son los dragones de cada jugador. Bueno, los guardallamas, digamoslo así. Tenemos diferentes colores y son de maderita. Muy bonitos, la verdad. Y tienen unas fichas de reputación que veremos que es lo que nos dará la victoria. Cada uno tiene ese accedido en la ficha de reputación. Vale, pues ya tenemos desplegado aquí el tablero tapete de la ciudad. Esto es la ciudad. Y tenemos diferentes tiendas iniciales. Cada una con sus dragoncitos. Y cada una tiene una especialidad. Pues carne, pociones, cristales, chunques, plantas y pan. Vale, os vamos a explicar un poco todo lo que hay. Aquí está la zona del parque donde están dragones artesanos y el mazo de dragones artesanos. Aquí tenemos unas cuantas fichitas de cada tipo. Hay muchas más, pero ahora para la explicación. Las monedas que están en la fuente. Un mazo de dragones selectos que son los que nos daban puntuación tanto durante la partida como al final. Aquí un mazo de encantamientos y cinco encantamientos que podremos adquirir. Sí, y luego tenemos el track de puntuación que va todo alrededor y ponemos nuestras fichitas aquí al principio. Claro, y nuestros dragones o nuestras fichas de dragón. Además de estas tiendas iniciales podremos poner otras extra. Y para seleccionarlas lo que tendremos es, hay tres de cada una. Cogeremos una de cada tipo. Vale, sacamos dos de aquí. Esta. 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 Bueno, sería al azar, ¿vale? Yo estoy cogiendo la así, se barajaría y se cogería una al azar de cada. Y después tenemos otras especiales, ¿vale? Que son, por ejemplo, estas que nos dan monedas. Esta que podremos coger cualquier producto. Cualquier producto, cualquier producto, cualquier producto, cualquier producto. Conseguir un dragón. Y tres monedas. Pues de estas las barajamos y cogeremos cuatro. Sí. Y estas serán las tiendas extra que podremos ir desbloqueando. ¿Cómo se desbloquean estas tiendas? Cuando consigamos cubrir alguna de las que ya están iniciales. No iniciales. A medida que cobramos una tienda con dragones, podremos poner una extra. ¿Cuánto? Vale, pues ahora esto todo lo barajamos otra vez. Y nos quedaría como reserva de tiendas. Por ejemplo, la tienda, como veis, esta tienda tiene un símbolo de un producto que cuando visitemos la tienda nos dará ese producto. Y un dragón inicial que también nos dará un producto. Siempre que haya dragones aquí con producto nos van a dar el mismo producto cuando lo visitemos. En este caso, si visitamos, nos darían dos. ¿Vale? Después, hay otras tiendas, las iniciales no, que tienen aquí una habilidad especial, que la podremos activar en determinadas circunstancias. ¿Vale? Sí. Después, el dragón que está aquí tiene también una habilidad, que es el fuego, que también lo podremos activar. Y luego tenemos espacios con unos símbolos, por ejemplo, carne, yunque, moneda. Y yunque. Y yunque. Y selecto. ¿Vale? Eso quiere decir que ahí podremos poner un dragón que sea o de carne, perdón, sí, o de carne o de yunque, y nos dará una moneda al ponerlo. Y aquí poner un yunque nos dará un dragón especial, un dragón selecto al ponerlo. ¿Y cuáles son los dragones? Pues son estos que tenemos por aquí. ¿Vale? Que veis que tienen un símbolo y además tienen una habilidad. Cada dragón, aunque sean diferentes dragones, si son del mismo tipo, del mismo color y del mismo producto, nos van a hacer la misma habilidad. Eso no hay problema. ¿Vale? Esto aquí no está bien. De hecho aquí tenemos a Cardo y Lavanda y es lo mismo. Porque son de pociones ambos. Efectivamente. Entonces tenemos las iniciales, cada una es diferente. Y vamos a ver un poco lo que decíamos de las habilidades. ¿Veis? Tiene una habilidad especial. Que veremos cuando desbloqueamos una. Antes de empezar el juego, diremos que hay una opción que es como una variante que es a compañeros. ¿Vale? Que es que cada jugador puede conseguir una de estas cartas que le da una habilidad especial durante la partida. Pero solo se puede utilizar una vez durante la partida. Sí. Podemos jugar con ella o no. Vale. Entonces tendríamos puesta ya la ciudad. ¿Vale? Los encantamientos para poder comprarlos y demás. Y para empezar el juego cada jugador tendrá... Tres dragones comunes cada uno. Claro. Uy, no tengo dos iguales. Y cogeremos dos selectos. Usa estos si quieres. Nada, da igual. Dos selectos y de ellos elegiremos uno, que es el que nos quedaremos. ¿Vale? Lo que dijimos de los selectos. Si tienen una luna, se puntúan al final de la partida. Si tienen un sol, pues durante la partida sí cumplimos el requisito. ¿Vale? Por ejemplo, me quedo este. Y el demás se va para allá. Se iría aquí abajo. Y ya estaríamos listos para empezar la partida. Bueno, elegiríamos quema de primero y demás. ¿Y qué hacemos en nuestro turno? En nuestro turno siempre hay una cosa que tenemos que hacer. Y es movernos a una tienda. Sea cual sea. ¿Vale? Entonces, por ejemplo... Déjame los tuyos, que igual me van mejor. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro turno siempre, siempre, es movernos a una tienda. Nunca podemos quedarnos en el mismo lugar. ¿Vale? Entonces yo muevo a esta tienda. Y una vez aquí decido si quiero recolectar o encantar. En la primera parte... En la primera... En el primer turno no vamos a poder encantar porque no tenemos nada con que poder encantar. Porque para poder encantar tenemos que tener la combinación. Pagar los recursos necesarios de cada parte. Entonces, vayamos a recolectar. Solo hay esas dos acciones. O sea, moverse a un sitio y recolectar o encantar. Pero dentro de cada una hay subacciones, digámoslo así. Entonces, si voy a esta... Lo primero que hago es recolectar los productos que hay. ¿Y qué productos hay? Dos pociones. Dos pociones. Una por la tienda y otra por el dragón que está. La siguiente acción es... Poder asignar un dragón a esa tienda. Del que tenga yo mi mano. Por ejemplo, yo tengo un diamante. Esto es un cristal. Y aquí me pide un cristal. Entonces yo puedo asignar un dragón. Lo asigno aquí y me da... Una moneda. Esa es la segunda opción. ¿Vale? Obligatoriamente es recolectar. Si puedes. Porque como tengas demasiados productos no puedes coger. Pero ya eso lo veremos después. La siguiente opcional siempre es poner un dragón. ¿Vale? La siguiente es activar uno de los dragones. Poder activar el que acabo de poner o el que ya estaba. Sí. Y por ejemplo, el que ya estaba me dice que intercambia con un dragón de la ciudad y activo ese dragón. O el cristal que me dice... Que obtienes tres productos distintos. Pues a mí me interesaría, por ejemplo. Y yo digo, bueno, pues quiero tres productos distintos. Dame cualquiera. Tres. Para ir teniendo, digamos, reserva para el futuro. ¿Vale? Y la última acción, que ahora no la podríamos hacer, sería activar la habilidad de la tienda. Esta tienda no tiene habilidad, así que no la podríamos hacer. Pero si tuviésemos otra, podríamos hacerlo. Y aquí se acabaría mi turno. Si he cogido algún dragón de por aquí o si he utilizado un encantamiento, eso se repone. Si he conseguido... Si en mi turno, por ejemplo, yo... Bueno, no se puede con esto, pero por ejemplo, imaginaos que yo pongo el tercer dragón en esta tienda. Automáticamente voy a coger una tienda de la reserva y la pongo en un lugar libre. Y entonces, cuando acabe mi turno, se le da la vuelta. Y tendríamos una tienda más a la que poder ir. ¿Vale? Pero no lo he dicho. Así que ahí se queda. ¿Vale? Entonces tocaría ahora el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador, pues hará lo mismo. Tendrá que ir a una tienda y demás. Si, por ejemplo, quisiese venir a mi tienda, a donde estoy yo, tendrá que pagar un producto. ¿Vale? Pagarme la mía. Un producto. Pero bueno, dejámoslo así. Esto, por recolectar. O sea, es súper sencillo. Además, la carta te lo explica. Y también te indica que no puedes tener, al finalizar tu turno, más de seis dragones artesanos en la mano. Y más de siete productos del mismo tipo en la mano. Monedas, las que quieras. ¿Vale? Las monedas funcionan como comodín, además. Por si acaso quieres coger algo y no puedes. ¿Vale? Ahora, la otra acción, ya pasó el turno de globo, no sé por dónde anda, por ahí. Y me toca a mí, ¿no? Y digo, voy a hacer una acción de encantamiento. Vale. Creo que no voy a poder hacer ninguna. Un encantamiento. Entonces, lo primero de todo, siempre moverme. Me muevo. Aquí. El encantamiento tiene que coincidir siempre con la misma símbolo de la tienda a la que vayas, ¿no? Y yo digo, pues ahora voy a hacer un encantamiento. Y pago esto, esto y esto. Y aquí me dice que no puedo pagar con monedas, ¿eh? ¿Vale? Porque las monedas las podemos usar de comodín de un producto. Salvo que esto. Entonces, yo pago mis tres, tal. Y en este caso, por ejemplo, la recompensa que me da es cero. No me compensaría. Tendría que tener, a lo mejor, tres grupos de tal para que me diese nueve. Hay otros que te dan recompensa de dragones, por ejemplo, y de reputación y demás. Pero bueno, eso según la carta que sea. Entonces, yo ahora, como he encantado esta tienda, la pongo aquí debajo. Entonces, el siguiente dragón que venga aquí, en vez de tener, en ese caso, tres panes, cogería, o sea, dos panes, cogería tres porque tiene una mayores. Y la siguiente acción que puedo hacer cuando hago un encantamiento es que activo todos los dragones que haya en esa tienda. A ver, ahora mismo solo hay uno. Pero imaginaos que hay dos más aquí. Yo activaría los tres y haría las acciones de los tres, que también me da bastante cosa. ¿Vale? Y final turno, lo mismo. Mirar que no tenga más dragones de lo suficiente, de los necesarios, productos y demás. Y así vamos, plan, 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 consiguiendo reputación, que es lo más importante. Eso sí, es verdad. Reponer carta es importante. Y vamos subiendo reputación y quien tenga más reputación al final de la partida es quien gana. Al final de la partida se dispara cuando robemos la última carta de dragón y la pongamos, o la última de encantamiento. Disparado al final de la partida y jugado ese turno que tenemos, vamos a ver la puntuación. Vale, y sería la reputación que tenemos, donde estemos, ¿vale? Más un punto de reputación por cada moneda que tengamos en nuestra vez. Y después también por los dragones selectos... De luna. De luna. Calcularíamos, dependiendo de lo que nos pida. Pues si tienes tantos dragones, te dan tantos de reputación. Pues sumas, sumas. Y el que tenga más reputación al final, pues es el mejor guarda llamas. Pues hasta aquí este Flamecraft, que la verdad que es muy bonito. El tema de dragones le da un toque muy bueno. Las calidades son una pasada. Y es muy divertido. Al final para aprender a gestionar está muy bien, tienes varias cosas a tener en cuenta. Hay que estar muy al loro de las puntuaciones, los encantamientos y cómo va esa reputación. Que a veces se pierde un poco. Y sobre todo cumplir lo de los dragones selectos. Que eso da muchos puntos. Que hay que tenerlo muy en cuenta. Eso da muchos puntos. Y también hay que decir que tiene variantes, como esta de compañeros, pero también tiene una variante en solitario. Bueno, un modo de juego solitario que está bastante bien. Y vas desbloqueando logros, que está guay. Y ha tenido controversia al juego. Realmente ha habido, yo he oído por las redes que la gente decía, pues es que este juego es nada, es como muy plano. Muy simple. Pues yo creo que tiene bastante miga. A ver, no vas a comparar esto con Fauces de León o con, yo qué sé, con juegos tochos. Porque no es la misión de este juego, ¿no? Es de ir puntuando, haciendo combos, tal. Pero para ser el juego que es, el precio, calidad-precio y demás, está muy muy bien. Y te da partidas interesantes. No hay tanta interacción ahí de jorobar al otro. Salvo que le quites la zona de dragón que quiera poner. Pero si no, es entretenido, yo creo. No veo tanto problema con el juego. Si sabes lo que esperas, yo creo, ¿no? Claro. Es un juego muy bonito. Que se lo puedes sacar a la mesa a cualquiera. Que eso es lo importante. Que se pueda jugar todos. La temática es preciosa. Y las calidades en este básico son brutales. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el enlace tanto al juego como al poste del juego. Nuestra página de ProyectoGlir.com En nuestro canal de Glir Games, la partida. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito, por lo que sea, suscribíos. Compartid a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.